Tenemos en el último a Omar que acaba de salir de OT, ha presentado su primera canción y tiene un montón de cosas que enseñarnos. Pero primero, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues bien, muy bien, muy contento la verdad. Háblame de este primer single tuyo, ¿cómo ha surgido? ¿Cómo ha sido trabajar en él? Joder, pues claro, al final es la primera canción que yo escribía para sacar y enseñar al mundo, ¿no? Entonces que una canción tuya vea la luz, es como que te hace muchísima ilusión. ¿Cómo has escuchado por primera vez? Yo cuando la terminamos en el estudio, recuerdo que me puse a llorar, o sea, estaba súper, súper emocionado porque al final ver un proyecto que has creado desde cero y ha habido mucha gente implicada, hemos hecho un súper buen equipo, la experiencia en el estudio ha sido increíble, entonces es como ¡guau! Sí, a ver, también es que yo estoy como muy de plastilina, ¿sabes? Que me tocas y lloro ya. Oye, Pablo Robos ha estado involucrado en tu canción, es que te vi en las fotos que estaba allí en el estudio también, que había pasado por allí. O sea, no ha estado involucrado, pero sí que vino un día ahí a los estudios y tal, y claro, yo le dije, Pablo, vente que te voy a enseñarle el tema. Y le enseñé la canción y claro, él pues me dio su opinión y tal. Y es verdad que como que nos dio un pequeño clic ahí que nos ayudó mucho para luego seguir con el single. Entonces, súper guay, eternamente agradecido a Pablo. Bueno, que Pablo es muy buen productor, en cuanto podáis, os he enganchado ya, ¿eh? No, no, tal cual, tal cual, o sea, trabajar con Pablo tiene que ser una maravilla, o sea, y bueno, y es que luego es una persona de diez, la verdad. ¿Una persona que tiene un Latin Grammy? Efectivamente. Uno, dos. Dos, dos, de hecho, de hecho dos. Entonces, claro, hay que dejarse aconsejar por ese tipo de gente que sabes que no van a fallar. Bueno, Mar, sale este viernes, sale el vídeo, sale la canción en todas las plataformas, pero yo te quiero preguntar por este vídeo, porque todos me lo estáis pintando como un Lyric, pero luego os estoy viendo por allí por medio, ¿tan Lyric no es? No, a ver, claro, o sea, con las tomas que hicimos del vídeo y tal, se va a hacer el Lyric vídeo para el Spotify y tal, y luego aparte va a haber un vídeo así que se subirá a YouTube, supongo, y tal. Bueno, pues tenemos muchas ganas de verlo, porque es eso que te digo, que todos con mí me decían, no, es un Lyric y tal, y yo pensaba, bueno, palabrita, y al final veo a todo el mundo bailando por ahí, digo, esto es increíble. No, sí, o sea, al final es algo más que un Lyric, pero súper guay, os va a gustar mucho, yo creo. Bueno, tu estilo de música, este pop, ¿tú vas a estar por ahí, vas a tirar por ese estilo, o todavía tienes que probar un poco en el estudio a ver qué es lo que está más cómodo? A ver, yo creo que lo del sonido es algo que va evolucionando conforme vas evolucionando tú, que creo que es algo muy guay, muy positivo, y de momento es lo que quiero hacer. O sea, de hecho, yo me visualizaba haciendo esto, o sea, porque yo siempre que he escrito y tal, como que las letras tienden a ser más bien un poco cortavenas y más de, ya sabes, de intensito. Entonces, como siempre yo componía con la guitarra, al final caía mucho en melodías más de cantautor, más tranquilito y tal. Y sí, esa música a mí me gusta mucho, y de hecho tengo muchas referencias de cantautores, y por eso yo creo que me salía esa manera de escribir. Pero yo quería como ir más allá, sabes, y al final yo quería llevarlo a, elevarlo a la décima potencia, sabes, en plan, subirle esa intensidad y que sea algo más punch, más bailable, más tal. Y creo que lo he conseguido, porque al final la letra es lo que es, que es una letra bastante cruda y tal, pero contada de una manera más alegre y tal, que al final creo que es lo que me representa más a mí. Porque yo al final soy muy, así, muy alegre, muy tal, muy... Entonces era lo que quería transmitir y, bueno, de momento estoy muy contento. Bueno, tu paso por la academia, vamos a hablar de él. ¿Cómo lo valoras tú? ¿Cómo te ha parecido? Ay, pues... Mira, yo cuando salí como que me dio mucha pena porque sí que me hubiera gustado aguantar más y, claro, estar ahí formándote es como... Todo el mundo lo quiere, sabes, lógicamente. Pero luego ya a todo lo pasado un poco como que... Que es que si ha tenido que ser así, por algo ha sido, la vida te habla, entonces tienes que escucharla. Y es que estoy muy contento porque creo que aproveché bastante allí. Es verdad que a veces sí que tengo la sensación de que como que es... Sí que creo que podría haber mostrado más de lo que pude mostrar por lo que sea. Pero yo qué sé, en rasgo en general es una experiencia súper positiva. O sea, estoy súper contento por haber estado allí. Y todo lo que ha venido después y que está viniendo y que vendrá. Es que es un sueño. O sea, es que es un sueño. Bueno, es que estar en esa academia, aunque fuese solo una semana, es un lujo. Porque todas las facilidades que te ponen, encima que cobras, ¿sabes? O sea, que vaya lujo. Sí, sí, desde luego que es como el ambiente idílico, música, compañeros súper guays que también les gusta la música, los profesores que son unos profesionales de como la copa de un pino. Al final es todo. Es todo. Y es súper, súper guay. Somos unos privilegiados por haber estado allí, la verdad. ¿Cómo has visto a los compis de de fuera su evolución? Buah, yo flipando. Es que, claro, yo salí y ya me convertí en su fan, ¿sabes? Yo era su fan. Y he flipado muchísimo. Es que hay muchísimo nivel y cada gala yo decía, madre mía, y madre mía. Y lo bueno es que me iban cambiando las, ¿sabes? De repente decía, guau, vea. O luego, ostras, Juanjo, madre mía. ¿Sabes? Entonces como que eso me ha gustado mucho, ¿sabes? Que es como, les he visto a todos evolucionar, que al final es un poco de lo que se trata, ¿no? Que no pases como de puntillas por aquí, sino que pases con esa cosa de, me llevo todo esto bueno, he mejorado muchísimo, he crecido personalmente, he crecido profesionalmente. Entonces, en ese aspecto les he visto muy ahí. Han mejorado muchísimo todos. ¿Te has comentado algún momento al 24 horas? Sí. No me escondo, sí. Ale me decía que se ponía con el café, ¿no? Tipo, quiero entrar en la conversación. Claro, yo, sí, efectivamente. Yo como en los ratos muertos, sí que me lo ponía y me hacían compañía. Claro, al final, al final, si estaba solo en casa, pues o comiendo o lo que sea, pues me lo ponía y sí que comía a lo mejor con ellos o tal. Es verdad que no he estado muy, muy, muy en el 24 horas, como he podido estar, por ejemplo, en 2018, en 2019. Complicado, no hay tiempo. Era superfan. Claro, pero es que ahora, es que encima no tenemos ni un segundo de tiempo libre. Desde que has salido de la academia, ¿cuántas cosas has hecho? ¿Has hecho una canción? ¿Has estado de promo? ¿Has estado con los compis? O sea, un no parar. O sea, en todos los sitios. Y al final, bueno, en realidad a mí me gusta porque yo soy una persona súper activa. Entonces, es como que me gusta estar en todos los fregados. ¿Qué pensaste cuando sabías que ibas a salir de la academia? ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? Guau. Yo... ¿Te acuerdas? O sea, me picaba mucho la curiosidad saber un poco qué había pasado todo ese tiempo, ¿no? Tanto como en mi familia, como alrededor del programa, cómo se cocían las habas y tal. Porque es verdad que yo cuando me fui, claro, a mí me rayó un poco el tema del porcentaje. Porque, claro, de repente ver un 72 creo que fue... O sea, es que el tuyo fue uno de los que era un porcentaje más mayor. Sí, sí. O sea, yo cuando lo vi así fue como... No le quise dar mucha importancia porque al final yo soy una persona súper positiva y pensar las cosas negativas a mí me merma muchísimo y intento evitarlo. Pero claro, o sea, es inevitable, ¿sabes? Y sí que le di un como ahí... Uf, ¿qué ha pasado? ¿Sabes qué he hecho? ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo tal? Y bueno, ya luego salí y me puse un poco al día. Sin más, la verdad. O sea, me eché mantequilla y todo un poco me la resbalaba. En el momento sí que fue como guau. Pero luego yo por una parte estaba tranquilo porque yo sabía lo que yo tenía con mis compañeros, lo que... Entonces, bueno... Entonces, eso sí que lo pensé un poco, pero luego el resto como que estaba con la mente en blanco y a dejarme sorprender por lo que viniera. Entonces, cuando saliste, entraste en redes y demás, ¿a ver lo que comentaba la gente? Si entré... O sea, por ejemplo, el mejor ejemplo es con Twitter, que es la red social así como... Y yo en Twitter entré una vez. Nunca he hecho esto de poner mi nombre en el buscador ni nada de eso. Pero sí que es verdad que como que la gente me explicaba un poco, ¿no? De qué había pasado. Y claro, yo sí que leí cosas, pero cuando vi que se había hablado, lo evité. O sea, lo evitaba. Y ya solo me metía en la campanita, que me etiquetaban ahí en dibujitos y cosas bonitas. Y ya está. Y has asesorado lo positivo. Efectivamente. Y a día de hoy lo hago, ¿eh? O sea, a día de hoy... Es que me la resbala todo muchísimo. O sea, estoy eso, de mantequilla. La repercusión de Operación Triunfo es tan grande que hay que tener mucho cuidado para que nos afecte sobre todo salud mental y demás. Efectivamente. Y además como que nos han hecho mucho hincapié siempre en eso, en la salud mental, en el saber gestionar las emociones y tal. Entonces, claro, cuando te lo dicen ex-concursantes de otras ediciones, te lo dice el equipo de producción, te lo dicen los profes, te lo dicen por algo. Entonces, hay que escuchar. No vamos a ser tontos. Entonces, claro, yo ahí como que me quiero hacer mi burbuja y intentar que me afecte todo lo menos posible. Creo que lo estoy consiguiendo. O sea, yo... A mí la gente me pregunta, jo, que tiene que haber sido un cambio y tal. Pero la verdad es que como que... Creo que lo estoy gestionando muy bien, ¿sabes? Entonces, estoy muy contento. Bueno, cambiamos a cosas positivas, ¿no? La firma de disco, ¿qué tal fue? ¡Buah! Espectacular, tía. O sea, fue increíble. Yo no he vivido cosa igual en mi vida. O sea, la de gente que vino... Una locura. O sea, miles de personas ahí gritando tu nombre y queriendo hacerse una foto conmigo. Sí, sí, sí. Y luego la... O sea, es que el cariño que nos dieron... Un montón de regalos. O sea, un saco de basura lleno de cosas cartulinas. Me regalaron un abanico de acalorado estoy. Bueno, 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 bueno. Un libro que me hicieron... Unas chicas del Club de Fans que se llaman Sambitas en el Twitter y... Y me hicieron un libro enorme de recopilación con fotos, tweets, cosas súper guays. ¡Qué guay! Y también dijo anoche Chenoa que el disco es de oro. Todavía queda el segundo, que le he dicho a Adena que tenemos que llegar a Platino. Y también han dicho que la gira va a pasar por más ciudades de España. ¿Hay ganas de embarcarse en esa gira? Mira, lo del disco a mí me pareció una locura. Vamos a por el Platino, obviamente. Y lo de la gira... Muy heavy. O sea, yo cuando nos lo dijeron, cuando lo anunciaron, fue como... ¡Guau! Pero claro, luego, a los dos días, tres, que ya te pones en tu casa esto que estás así mirando techo por la noche que no te puedes dormir, ¿sabes? Y acabo yo diciendo, vale. El 1 de junio vas a estar ante 18.000 personas cantando en el Palau San Jordi, ¿vale? Luego en mayo, o sea, luego en junio, a finales, vas a estar en el Wizzit, que es donde estás yendo de conciertos que llevas yendo toda tu vida a ver a tus mejores artistas, a tus artistas favoritos, y vas a estar tú ahí cantando, ¿sabes? Es como... ¡Guau! Yo creo que hasta que no estemos ahí no vamos a ser muy conscientes. Pero es como que... ¡Qué ilusión! Bueno, ya se sabe que hay doblete en Madrid y doblete en Barcelona, o sea, encima, que ya no son 18.000, ya es el doble. El doble. Claro, yo es que cuando salió la primera fecha y vi que el día que salieron las entradas en una mañana se agotaron. Mi familia, que no pudieron conseguir entradas. Claro, un drama. O sea, literal. No, claro, porque es que a nosotros nos dan cinco invitaciones. ¿Solo? Claro. Bueno, que soy mucho también. Claro, efectivamente, no nos pueden dar a todos 20 invitaciones. Nos tienen que dejar nosotros también de prensa alguna. Y claro, entonces pasaba eso que cinco invitaciones y querían venir todos mis primos, mis tíos, mis... Pues claro. Y toda la familia de cada uno es que cuánta gente puede... ¿Podéis llenar el Wizzing? Es que efectivamente solo con las familias nuestras podríamos llenar el Wizzing ya perfectamente. Bueno, Marta, pues para ir terminando quiero preguntarte ¿qué tal ayer viendo la gala con todos tus compis? Pues mira, tía, teníamos muchísimas ganas de juntarnos ya, de estar todos porque... Pues claro, porque al final hemos estado pues o trabajando o haciendo promo y tal y nos hemos visto pero no como tranquilamente de estar con una cervecita y en un ambiente así más distendido y teníamos muchísimas ganas. Es verdad que nos faltaban Cris y Suzette que estuvieron... Vamos, que estaban en Tenerife, lógicamente. Pero, pero guau, fue súper, súper guay y claro, yo es que todavía, claro, no habíamos visto la gala con alguno de nosotros entonces fue como súper bonito y súper guay comentarlo ahí entre todos. ¿Se derramó allí alguna lágrima? ¿Que hubo algunas actuaciones? Uf. Yo lloré. Yo con Bea lloré. Normal. Yo creo que media España, ¿eh? Sí, ya, ya. O sea, es lógico que es lógico. O sea, es que la actuación de Bea de ayer no tiene ningún tipo de sentido. O sea, yo lloraba pero es que, o sea, estaba así viéndola y cada poco y de repente me empezó a dar y en una de estas ya que cerré el ojo pues claro, tenía aquí toda la lágrima acumulada y ya empecé y ya y Salma también por ejemplo lloró y Álvaro se emocionó mucho también. Me imagino que echaréis mucho de menos a los compis que están dentro. Sí, claro, y es que ya para mí es como si llevaras siete años sin verles. O sea, le siento ayer, bueno, el otro día en Valencia que me reencontré con Álvaro o sea, el abrazo fue como ¡guau! pues eso, que parecía que llevábamos sin vernos muchísimo más tiempo del que en realidad es que en realidad no es tanto tiempo. ¿Cómo son los reencuentros a una vez que va saliendo cada uno? Ay, súper guay, súper emotivos y súper efusivos y tal. Porque claro, te date cuenta que al final va saliendo uno y es como ¡ah! y es súper guay. Bueno, Omar, pues estaremos pendientes de lo que vais sacando, nos vamos de gira, no sé si habrá más firma de disco, pero estaremos súper siguiendo Operación Triunfo y mucha suerte y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Ya iremos contando cosas nuevas.